¡Dori Rosado! ¡Y ahora! ¡Buenas noches! ¡Buenos días, mi gente! ¡Sí, sí, sí! ¡Somos Internacional Macífico! ¡Oye! ¡Állalo! ¡Arranca! ¡Feliz aniversario! ¡Tenémonos por aquí! ¡Aló por aquí! ¡Aló por allá! ¡Tenémonos! Quiero escuchar tu voz Quiero saber qué ha sido De tu vida Tu dulce voz responde ¿Qué tal cómo te han ido? Pensé que ya te había Olvidado de mí Tu dulce voz responde ¿Qué tal cómo te han ido? Pensé que ya te había Olvidado de mí ¿Cómo voy a olvidarte Si has sido tú en mi vida La preta más querida Acabar con nuestro amor? ¡Arriba la manito! ¡Eh! 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 Y con las manos arriba Todo eso no quiero ver Esa manita Esa manita Primero las mujeres A ver las mujeres Con la mano arriba Todas las mujeres Solamente las mujeres A ver Sí, todas las mujeres Con la mano Arriba, 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 arriba Eso es Eso es Sí, sí, sí ¿Dónde están los solteros? Levánteme la mano A los solteros A ver Arriba, esa marido ¿Cómo dice? ¿Cómo voy a olvidarte Si has sido tú en mi vida La preta más querida De creíza de mi amor? ¿Cómo voy a olvidarte Si has sido tú en mi vida La preta más querida De creíza de mi amor? Eres vida querido Que estemos separados Lo que ha sido ha podido Acabar con nuestro amor Eres vida querido Que estemos separados Lo que sí no ha podido Acabar con nuestro amor Te llamaré Con incidencia Para decirte que Te quiero Para decirte Que te muero Y a nuestro porto más Concería Te llamo por teléfono Quiero escuchar tu voz Hey, 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 hey ¡Mi gente va rrruca! Somos Internaciones Pacifica Yo quiero que todo el mundo levante la mano conmigo Y vamos las palmas arriba Y todo el mundo con la palma La palma, la palma, la palma Otra vez Y la palma, la palma, la palma La palma ¿Dónde están los hinchas de Tony? ¿Dónde que no los veo? Por aquí Vamos allá ¿Dónde están los hinchas? Los hinchas de Tony Esto se acaba A ver, ¿dónde están la gente más alegre? ¡Levantenme la marito!